¿Qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Hoy es jueves 13 de mayo del 2021. Esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. En las elecciones del próximo 6 de junio, más de 38 mil jóvenes tlaxcalteca podrán votar por primera vez. Suma tlaxcala 12 mil 582 personas recuperadas de COVID-19 y 17 mil casos positivos. A través de jornadas de esterilización, el módulo canino de la Secretaría de Salud previene la sobrepoblación canina y felina. Por supuesto, tendremos información de los deportes. Conor McGregor superó a Cristiano Ronaldo y también a Leo Messi como el atleta mejor pagado del mundo. En la información nacional ya suman 219 mil 901 defunciones por COVID-19 confirmadas en México. Y en la información del mundo, inicia vacunación COVID-19 de jóvenes entre 12 y 15 años en los Estados Unidos. Con esto y mucho más, arrancamos la emisión nocturna de Ahora Noticias. Auditorio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles de nueva cuenta, pero en esta ocasión en la tercera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez. Quiero mandarle un gran saludo y abrazo a todos los que nos acompañan a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Pero también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas, Radio Tlaxcala, Calpolalpa y Altiplano. Y recuerde que también si usted así lo prefiere, puede acompañarnos vía streaming en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y lo invitamos a que nos escriba, nos haga llegar sus comentarios, sus saludos, sugerencias, lo que usted guste. Vamos a estar muy pendientes a partir de este momento. Y sin más, auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Justamente la siguiente información es dirigida para los jóvenes que emitirán por primera vez su voto. El INE pone a su disposición una aplicación para incentivar su participación. El Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala dio a conocer que más de 38.000 jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del próximo 6 de junio. Eilin Sacaula Cárdenas, vocal del Registro Federal de Electores, explicó que se trata de ciudadanos de 18 a 29 años de edad. En la lista nominal tenemos un total de 975.897 ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas. Esto querría decir que los 38.405 jóvenes representan alrededor del 4%, es un 3.93% de la lista nominal. En este sentido, el INE pone a disposición de este sector de la población la aplicación Mi Primer Voto, que se puede descargar de forma gratuita y mediante la cual se busca fortalecer su participación. Constantemente hay trabajos orientados a chicos y chicas en bachilleratos, en universidades de este sector poblacional. Se trabaja mucho con ellos en talleres, en cursos. Sí, hay constantemente el área de educación cívica despliega campañas, despliega actividades. Con la información de Altegracia Corona, ahora noticias. Y ante comerciantes del Estado, Anabel Ávalos en Pualteca adelantó que Tlaxcala tendrá su propio tianguis. En reunión con comerciantes que trabajan en distintos tianguis del Estado y fuera de él, como el de San Martín Texmeluca en Puebla, Anabel Ávalos en Pualteca, candidata de la coalición unidos por Tlaxcala al gobierno del Estado, se comprometió a que Tlaxcala tenga su propio tianguis para que el recurso se quede en la entidad. También ofreció reactivar con firmeza la economía en el Estado, priorizando la seguridad y salud de ellos y sus familias. Acompañada por el exdiputado federal Julián Velásquez Llorente, presentó la propuesta de co-gobierno y adelantó que, al concretar su proyecto con el triunfo del 6 de junio próximo, los gobiernos estatal y municipal definirán un espacio para el tianguis y buscarán los recursos necesarios para apoyar a las familias cuya economía también se vio afectada por la pandemia de COVID-19. En este encuentro estuvieron presentes Alfredo Álvarez Castro, delegado de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de Tlaxcala, Alfredo Barrera Ramírez, dirigente de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos del Estado de Tlaxcala, Francisco González Vera, secretario general de la Federación Nacional Independiente de Trabajadores de Industria y Servicios, Raúl Valencia Martínez, dirigente estatal de la Federación Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, José Rosalío Ramos Montiel, delegado sindical en el Estado de la Sección 25, y Selene Moreno Medel, integrante de la organización Luis Donaldo Colosio. Aán Morales, Ahora Noticias. Y por su parte, Lorena Cuellar llevó sus propuestas al municipio de Lázaro Cárdenas. Lorena Cuellar Cisneros, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia de Tlaxcala al gobierno del Estado, visitó el municipio de Lázaro Cárdenas, donde recorrió diversas calles para presentar su oferta política, de cara a las elecciones del 6 de junio. Con una serie de fotografías lavanderada de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje. Vamos por más bienestar, salud y seguridad para todas y todos. Llegó la hora, hagamos historia. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y vamos a la información nacional, desafortunadamente continúan las defunciones por COVID-19 en nuestro país. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que este 13 de mayo ya suman 219.901 defunciones confirmadas en México por el coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 267 muertos. Desde Palacio Nacional señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados. A nivel nacional se calculan 18.836 contagios de este tipo. También contabilizaron pacientes 1.895.438 recuperados y se registran 9.891.173 personas con esquema completo de vacunación. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se recibió un nuevo cargamento de 585.000 vacunas de Pfizer-BioNTech. Con este lote, tan solo en esta semana suman 1.420.380 dosis de esta farmacéutica que ha entregado a nuestro país más de 12 millones de dosis, lo que representa el 42% del total de vacunas en México. Hasta ahora, el Plan Nacional de Vacunación avanza con más de 28.700.000 dosis recibidas. Mañana llegarán otras 585.000 de Pfizer, mientras que el sábado 15 de mayo llegarán 500.000 de Sputnik y 397.225 de CanSino envasadas en México y 35.000 más procedentes de China, mientras que a Granel llega para envasar 290.000 vacunas. México se encuentra en las mismas condiciones que tenían abril de 2020 respecto a los casos de COVID y nivel de hospitalizaciones, con la diferencia de que la epidemia va disminuyendo como resultado de la vacunación, destacó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de recibir su primera dosis de vacuna Pfizer. El funcionario estuvo apenas unos 30 minutos entre que ingresó de directa al centro de vacunación instalado en la Escuela Benito Juárez, ubicada en la calle de Jalapa 272 en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Esperó unos instantes en la fila, recibió la dosis, guardó el reposo obligatorio e incluso participó en la rutina de ejercicios. La gente del pueblo me recomienda que me reelija y yo les contesto que no reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador al detallar parte de sus recorridos por el sureste del país el pasado fin de semana y asegurar que mantiene el contacto con la gente, por lo que es falso que el personal que salvaguarda su integridad física lo aleje de sus seguidores, López Obrador garantizó que es maderista y se jubilará en el 2024 cuando acabe su sexenio. Luego de que detalló el itinerario de su gira de trabajo del fin de semana pasado, López Obrador dijo que no es como los políticos que piden el voto de la gente y cuando están en el cargo hasta corren a los ciudadanos o los humillan. Y vamos al municipio de Panotla donde Viviana Barbosa señaló que sus propuestas nacen de las comunidades. La candidata de Fuerza por México a la gubernatura de Tlaxcala, Viviana Barbosa Bonola, se reunió con familias de la comunidad de Santa de Oguiloapan en el municipio de Panotla para compartir sus propuestas de campaña. En sus redes sociales publicó varias fotografías del encuentro con el siguiente mensaje Escuchar, conversar, encontrar las soluciones en conjunto es lo que hace único a nuestro proyecto. Nuestras propuestas no son importadas, nacen de la comunidad. Viviana Barbosa estuvo acompañada por los candidatos de Fuerza por México a la Presidencia Municipal de Comunidad y a la Diputación Local por el Sexto Distrito, Martín Juárez Blancas, Ignacio Corona Torres y Giovanni Pérez Briones, respectivamente. A Anorales, Ahora Noticias. Liliana Becerril llevó su mensaje y también su propuesta al municipio de Papalotla. Liliana Becerril Rojas, candidata del partido Encuentro Solidario al Gobierno del Estado, realizó un recorrido por las calles del municipio de Papalotla, donde presentó a habitantes de esta demarcación una serie de propuestas en busca del voto ciudadano. Hoy recorrimos Papalotla y la comunidad de San Marcos Contla. Como siempre es un gusto poder saludarlos, llevarles nuestro mensaje y propuestas de gobierno, publicó la banderada en sus redes sociales. Becerril Rojas compartió también diversas fotografías del acercamiento que tuvo con los vecinos de dicho municipio, como parte de su labor proselitista con miras a los comicios del 6 de junio. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y en conferencia, José Luis Ramírez Conde, candidato del PRI a la Alcaldía de Apisaco, propuso un debate entre los aspirantes de ese cargo. El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Apisaco, José Luis Ramírez Conde, solicitó al Consejo Municipal del Instituto Tlaxcaldeca de Elecciones considera realizar un debate entre las y los aspirantes a la Alcaldía de dicha comuna. Creo que es entonces necesario retomar lo valioso que puede ser el utilizar algunos otros tipos de instrumentos para difundir las propuestas y los perfiles. Es por eso, en base a la situación que está atravesando nuestro municipio, que un servidor ha tomado la decisión de convocar muy atenta y respetuosamente a todos los institutos políticos y desde luego específicamente a sus candidatos a presidente municipal a que acudamos a participar a un debate. El candidato priista señaló que a través de este ejercicio democrático los habitantes de Apisaco podrán conocer la plataforma electoral de cada aspirante. Y que sobre todo contribuya a una mejor formación de un criterio para la toma de decisiones de nuestras ciudadanas y ciudadanos apisacientes. José Luis Ramírez Conde dijo que estará atento a la respuesta del órgano electoral. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y auditorio, es así como vamos a hacer una pausa, es muy breve, lo invitamos a que no se mueva de su lugar. Rápidamente quiero mandarle un saludo a quienes nos están acompañando y siguiendo vía streaming en el Facebook del Sistema de Noticias Tlaxcala. Principalmente para Eli MLS que nos está acompañando y siguiendo en estos momentos. Un gran abrazo con mucho cariño. Nael López Sánchez, saludos a todos en Ahora Noticias. Y además tenemos un saludo de Mari Sochipa que también nos desea un excelente jueves. Hacemos este corte y regresamos con más información aquí en Ahora Noticias. Y vamos a continuar con más información. Esta noche le presento la entrevista que realizamos en nuestra sección Elecciones 2021 a Santa Zaraid Vázquez López, candidata de Impacto Social, sí, a diputada local por el Distrito Número 3. Muchísimas gracias, auditorio. Nos encontramos con Santa Zaraid Vázquez López, candidata de Impacto Social, sí, para diputada local por el Distrito 3. Muchísimas gracias por acompañarnos, candidata. Muchas gracias. De entrada queremos preguntarle, ¿qué puede comentarnos sobre su experiencia y trayectoria? Bueno, mi experiencia y mi trayectoria se ha basado en la necesidad que yo empecé a ver como ciudadana y como se puede mencionar, la necesidad que mostraban la gente con la que yo convivo, los ciudadanos, mis vecinos, la gente con la que día a día voy interactuando. Eso fue lo que me conllevó a seguir y a formar de alguna manera, involucrarme en este tipo de contienda. ¿Por qué quieres ser diputada local? Porque me gustaría llegar a mostrar todo ese trabajo y ese proyecto que traigo en mente, mis ideas, conformarlas junto con el equipo de trabajo que cuento ya. El hecho de poder conservar, que sean escuchadas todas esas necesidades y que no se quedaran solamente en el aire, sino que de misma manera ayudar a mi gente a poder apoyar y a plantear todas esas ideas que tienen en mente para seguir creciendo tanto económica como profesionalmente y como se puede decir de educación. Muy bien. ¿Qué propuestas tiene para su distrito? Bueno, para mi distrito, las principales propuestas es una salud digna, el apoyo hacia la mujer como seguridad, y también emplear proyectos en los cuales, algo que a mí me caracteriza por ser, es el afán que yo tengo con los animales. Muy bien. El poner ese empeño o ese proyecto en mano y que se puede ejercer para que aquellos animales que no tienen como tal de qué beneficiarse sin tener algo económico puedan ser solventados de una forma gratuita, que tengan esa accesibilidad, a que puedan tener un veterinario gratuito sin necesidad de tener que salvar, bueno, tener un gasto económico. En cuanto a las mujeres, pues yo creo que es más afirmar el empoderamiento y otro más muy importante es la seguridad, que podamos volver a salir sin miedo, sin saber qué va a pasar, que podamos recorrer nuestras calles dignamente, seguras y sin tener que estarnos cuidando. Es algo muy, muy importante que a mí en ese aspecto es una de las propuestas que yo traigo de que las mujeres recuperen esa seguridad, de poder salir a la calle, de poder caminar sin necesidad de estar viendo quién las vigila, quién las cuida, ¿no? Es algo muy, muy importante. ¿Alguna otra propuesta de la cual quiera hacer hincapié? Una propuesta muy valiosa sería implementar y apoyar a esas mujeres, madres solteras, y a esas personas que se quedaron sin un sostén laboral. Eso es algo muy importante que tengo, generar un poco más de empleo para esa gente que fue recortada por esta situación de la pandemia, para ofrecerles una mayor sostenibilidad para su familia y un sustento que todavía pueda seguir llevando a sus hogares. Con los cuidados que debemos tener ante esta pandemia de COVID-19, ¿de qué manera está haciendo llegar su propuesta a las y los ciudadanos? Mira, pues aquí algo muy importante es que se cuiden, eso es evidentemente. Estamos entendiendo que es un tema de elecciones, pero no por el hecho de ser un tema de elecciones nos vamos a descuidar, ¿no? Hay que implementar más estrategias sanitarias, hay que implementar más cuidados para poder llegar a un gobierno feliz, un gobierno estable, un gobierno bien. En el gente que en vez de generar un menor, sea un más, pero más, pero para la gente, ¿no? O sea, que se vayan cuidando poco a poco, que no dejen de cuidarse, no dejen de salir, pero con las medidas necesarias, ¿no? Que si es necesario salir, adelante, pero si no, quedarnos en casita. Sabemos que a veces esta condición que ahora nos sometió la misma enfermedad, la misma pandemia es algo con tanto difícil, ¿no? Porque cambió totalmente nuestra vida, cambió totalmente una rutina que nosotros implementamos, ¿no? Y que realmente nadie, absolutamente nadie estaba capacitado para enfrentar este tipo de pandemias. Un mensaje final para el electorado. Bueno, pues mi único mensaje que puedo dar es que la Nueva Tlaxcala viene con todo. Viene creciendo y viene con una amplitud muy, muy grande. Y que si ustedes nos permiten, desde ahora, darnos ese apoyo, caminaremos juntos hacia la Nueva Tlaxcala. Muchas gracias, candidata, por su mensaje y por permitirnos tener esta conversación con usted. Muchas gracias. Y vamos a cambiar de rubro. En el día del marco de la enfermera, en Tlaxcala se reconoce su labor para combatir el COVID-19. Nancy Patiño Mesa, jefa estatal de enfermería de la Secretaría de Salud del Estado, destacó el importante papel que han desempeñado enfermeras y enfermeros durante la pandemia de COVID-19. En el marco de esta celebración, cada 12 de mayo hizo un reconocimiento a su labor diaria. El papel de la enfermera ha sido importante y contundente, ya que pese a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, pues hemos hecho frente a toda esta situación. Hemos aludido a todo este compromiso y esta vocación que como enfermeras tenemos al cuidado de la salud. Cabe mencionar que enfermería tuvo la responsabilidad de hacer la reconversión de tres hospitales y el resto de los hospitales pues a establecer los tríos respiratorios. Para enfrentar la emergencia sanitaria, afirmó que la capacitación constante, aunado al compromiso de cada enfermera y enfermero, ha sido fundamental. Se dieron capacitaciones sobre manejo de ventiladores, sobre manejo de aminas, monitorización invasiva, no invasiva, reanimación cardiopulmonar, entre otros temas. Y por otra parte se tuvo que trabajar mucho en lo que son las medidas de bioseguridad para que el propio trabajador tuviera el contexto de cómo cuidarse, por tanto abordamos temas como la parte de colocación de equipo de protección personal, así como su retiro. Cabe señalar que en la CESA laboran más de 2.500 enfermeras y enfermeros en todos los hospitales, clínicas y centros de salud del Estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y el módulo canino ofrece diversos servicios, entre ellos jornadas de esterilización. Esto para fomentar la tenencia responsable de mascotas. El módulo canino de la Secretaría de Salud del Estado cuenta con servicios integrales de atención, como vacunación antirrábica, esterilización de perros y gatos, observación y diagnóstico en animales sospechosos de padecer rabia, acciones que se realizan bajo las normas oficiales mexicanas en la materia. La dependencia estatal señaló que las campañas de esterilización disminuyen la sobrepoblación canina y felina, ya que por cada animal esterilizado se evita que haya 10 en situación de calle. La CESA explicó que ante la pandemia de COVID-19, el módulo canino ha tenido que disminuir la cantidad de esterilizaciones de mascotas. Sin embargo, estas acciones se mantienen como una actividad de salud pública indispensable, la cual se realiza ahora a través de citas telefónicas y bajo estrictos protocolos de seguridad, como uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y uso de gel antibacterial. Además, realiza pláticas sobre la tenencia responsable de mascotas y el no abandono de las mismas, que anteriormente se realizaban de manera presencial en escuelas y municipios. Ahora se adoptó la modalidad en línea a través de plataformas digitales para su difusión y consulta de la población interesada. Las instituciones educativas en este tema pueden solicitar la plática a la siguiente dirección, zoonosis.tlaxcala.gmail.com. Es importante destacar las actividades del módulo canino estatal de la Secretaría de Salud, las cuales buscan salvaguardar la salud pública, evitando la rabia canina y su transmisión al humano. El módulo canino se ubica en calle Manuel Doblado, número 3, San Pablo a Petatitlán, con un horario de atención de 8 a 14.30 horas, de lunes a viernes. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 246-464-3567, o bien consultar las páginas de Facebook Salud de Tlaxcala y Zoonosis Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Información deportiva para todos ustedes. Les platico que Conor McGregor ya supera a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi como el atleta mejor pagado del mundo. Conor McGregor se convirtió en el deportista mejor pagado del mundo, superando en la lista de Forbes a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo con un total de 180 millones de dólares en el último año. De acuerdo con la publicación, las ganancias de la estrella del UFC provienen de la venta de su Whisky Proper No. 12 por un total de 150 millones, además de contratos con otras marcas y lo que se adjudicó en el combate del UFC 257. Es la segunda ocasión que el irlandés aparece en el escalafón después de hacerlo en 2018 gracias a las ganancias que tuvo tras la pelea frente a Floyd Mayweather Jr. Lionel Messi adquirió un total de 130 millones de dólares, aunque a diferencia de McGregor casi todo este dinero llegó a través de actividades relacionadas al fútbol. Cristiano Ronaldo completa el podio con 120 millones, combinando negocios extradeportivos y sus utilidades provenientes del balompié. Pues qué barbaridad mi querido Pepe Auditorio, mucho, mucho dinero hay en esa persona. Y bueno, vamos con información estatal porque les comento que Brandon Saúl Illescas se prepara para ser un buen preparador físico en fútbol. El entrenador de fútbol, Brandon Saúl Illescas Lamas, se alista para emprender la carrera de preparador físico en el mes de julio y que se encuentra avalada por la Federación Mexicana de Fútbol. Como preparador físico más que nada es lo que me voy a preparar. En julio empiezo la carrera, entonces voy con todo para seguir en este deporte que es lo que amo y que si no se dio de jugador, ahorita quiero seguir en la preparación física. El curso que imparte la Federación Mexicana de Fútbol de Preparación Física son cuatro módulos, cada módulo dura seis meses, en total son dos años que estará ahí cursando. Desea aportar su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. Da mucha experiencia conocer el tipo de fútbol que se maneja en otros estados y en esos niveles, en fuerzas básicas de primera división. Y claro que me aporta mucho a mí, no solo para mí, sino para enseñarles y dárselos a todos los jugadores que me toca entrenar actualmente ahorita con Pumas Tlaxcala. Y si Dios quiere, en otro equipo profesional, amateur, de mi profesional, lo que sea. Actualmente, Brandon se encuentra como entrenador en el centro de formación Pumas Tlaxcala. Todo el éxito para nuestro querido Saúl Illescas. Y bueno, ya para terminar, Pepe, te comento que al minuto 62, América y Pachuca empatan uno por uno. Más tarde, en la visita de Monterrey a Santos, el día de ayer Cruz Azul pierde y el Puebla también. Es de Información Deportiva, Pepe, muy buenas noches. Y así es, mi querido Rami, lamentablemente perdió el Puebla. Sabemos que hay mucho auditorio que nos siguen de este estado vecino, así que esperamos que para este fin de semana se les den resultados positivos. Vamos a Información del Mundo. Inició vacunación COVID-19 de jóvenes de entre 12 y 15 años. Esto en los Estados Unidos. Los adolescentes de entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID en Estados Unidos desde este jueves, después de que se extendiera el uso de ese inmunizante para este grupo de edad que representa a 17 millones de personas en ese país. Es otro paso de gigante en nuestra lucha contra la pandemia, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentando a los padres a vacunar a sus hijos. La vacuna para los niños de entre 12 y 15 años es segura, eficaz, cómoda, rápida y gratuita, declaró y añadió que 15 mil farmacias de todo el país deberían estar listas para suministrarlas. Y auditorios, así como estamos llegando al final de esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Le agradezco muchísimo su atención. Le recuerdo que mañana nos saludamos desde tempranito en la primera emisión de Ahora Noticias. Por lo pronto le deseo una excelente noche, cuídese mucho y nos estamos saludando en una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias.